...de la mañana, 20 minutos para las 11 de la mañana, y les tenemos una gran sorpresa el día de hoy. Para todos los que quieren un buen panorama este fin de semana, ir a reír a las salas de cine, un consejo. Vayan a ver la película de nuestro amigo Jorge Alís, el argentino. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge Alís? ¿Cómo estás, Jorge Alís? ¿Cómo estás, Jorge Alís? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Bien? Bien, contento, contento con... Bueno, gracias por la invitación, un placer estar acá. Yo sé que escuché muchísima gente, y contento porque venimos entrando en la tercera semana de la película, y vamos primero en el ranking de... Sí, y te digo que van entrando películas gringas, y nos mantenemos ahí. Dos días solo estuvimos abajo, que fue el día que jugó Chile. Ah, pero claro, claro. Y que no fue nadie al cine. Se quedaron todos, chupando, comiendo parrilla, y... Se va, pues... Obvio. Claro, obvio, obvio. Oye, pero bueno, en la tercera semana le ha ido muy bien. Cuéntanos, cuéntanos de la película, de todo lo que... De todo el trabajo, la producción, cuánto tiempo tomó. La historia de la película, Jorge. Bueno, vos sabés qué hacer cine. Bueno, ¿con vos laburamos, boludo? Sí, por supuesto. Hicimos una película con el pelado. Hicimos una película... Hay gente que no me cree que hicimos una película con Jorge, una película que ganó un Oscar. Un Oscar ganó, un Oscar. Un Oscar, un lucho y un Pepe, que se llama Marcelo... Pepe. Marcelo, la máfila estafa. Marcelo, la máfila estafa. Sí, yo soy un personaje central. Entraba, me ponía en un tunazo, duraba cinco segundos. No, pero si es un taxista re trucho... Sí. Y tiene que ver con el timing de la ciudad al taxi. Porque en la película también hay un taxista, acá que lo hace el Tato Hugo, que es un taxista que marca un poco una cosa que a mí me pasó en Chile, que todo el mundo me decía, argentino culiado, argentino culiado, todo el rado, hace 20 años. Y entonces un día me subió en taxi y el taxista empezó, le dije, ¿me llevas a la calle Guardia Vieja? Me dijo, vos sos argentino, puta madre, los argentinos, no tú, no chanta, papá. Digo, no, soy uruguayo. Y desde ahí quedó que... Empecé a decir que era uruguayo y me salieron los problemas. Te trataron mejor. Porque el uruguayo es como un argentino más tranquilo. Claro, más chiquito, en términos de ego también, ¿no? Claro, entonces es como que te lo bancás más. Sí, sí, te estaba cariño. Oye, pero bueno, la película. ¿Cuánto tiempo tomó el proceso, la producción? Mira, tuvimos dos años y medio laburando con la peli, escribiendo la preproducción, la filmación y la postproducción, que es como el laburo más duro. Bueno, y llegamos dos años y medio para llegar a la sala el 25 de agosto. Y es un laburo de puta madre. Un trabajo que lo pensaba dos veces en hacerlo de nuevo, porque es un... Es mucha pega. Es mucha pega. Es un trabajo muy grande, que dependen no solamente de la realización, sino de la distribución, de que tenga una buena programación, de que sea bueno el momento para ir al cine. En este momento la gente está con poca guita, es un año duro también. Entonces, el cine también como diversión es barato. Está bueno justamente eso, porque... Pero también tiene que ver con esto que te digo, de que uno está con un montón de otras películas que también competís de una manera terrible. Y muchas veces a las películas nacionales le cuesta mucho más. Mucho más, mucho más. Porque, claro, la industria de Hollywood viene con un tremendo billete detrás. Te come. Sí, te come. Oye, bueno, pero estás contento. Estás contento con los resultados. Estamos felices. Estamos felices porque la gente se caga de risa y eso es lo que más nos importa. Justamente es el laburo hacer un trabajo que demos humor y que la gente vea una historia muy cercana, que nos puede pasar a todos, que tiene que ver con el Chile, con el Chile que vivimos, con el endeudamiento y cómo salir con humor a veces de situaciones de mierda que nos enfrentamos como familia a tratar de crecer y de comprar un auto en crédito, de meterte en una casa y después estar en Dicom, en Tricom. Oye, Jorge, ¿tú crees que la película viene a ser como el pic de tu carrera? Es como el momento más alto de tu carrera en Chile porque hemos seguido tus pasos, claro, haciendo stand-up y luego llegaste al Festival de Viña donde yo, de verdad, yo no te tenía mucha fe. Creo que dije, no, esto se lo van a hacer chupete. En el festival yo no te pagaba ni uno, pero sin embargo saliste muy bien y has seguido creciendo ahora una película. ¿Crees que es el momento, el pic de tu carrera o sientes que todavía hay mucho, mucho por hacer? No, yo creo que yo estoy empezando. Siento que este tipo de cosas como esta película me puede a mí dar una... Son como... Pero una película es una película. Sí, pero son estas pinceladas de pareja. Imagínate en tu pareja, vos de vez en cuando llegás y bueno, llegás con un sushi, un ramo de flores y otro día la invitas a tu pareja a algún lugar bonito, a pasarla bien. Y esas cosas te van manteniendo en un apasionamiento, en un amorío. Y para mí esto es una especie de mantener la pasión, el amorío de mi laburo haciendo alguna cosita nueva que me hace a mí dar un escalón, pero que tengo mucho para dar y que esto para mí es como que la gente conozca quién es Jorge Alís, soy actor y me cabe el tema de laburar en ficción, me parece precioso. Oye, cuéntame Jorge, ¿te va bien con las menas aquí en Chile? No solo por el hecho de ser argentino, de ser el chador, tener mucha personalidad, también hace... ¿te va bien con las mujeres? ¿No? No sé. Nos pregunta aquí... Ay, boludo, Sí, sí, sí. El sonido que me exito, ¿ah? Me pasó eso, lo tiré, mandaron un mensaje, lo abrí en una consulta, boludo, y apareció ese orgasmo de mierda. Así como el orto. Mirá, tiene que ver, no me quejo, siempre tuve mucha mina, pero solamente una mujer, y esa es mi señora. Sí, ¿y sabes por qué te pregunto? Porque estamos transmitiendo en el Facebook Live de Carolina, y la cantidad de mensajes que están llegando, sobre todo de las chicas, las chicas, que le mandan muchos saludos al argentino QL. Mira, Guillermo Enrique Carrasco te manda muchos saludos. Mira, por acá dice, buen argentino, segundón, dice Juan Manuel Gamboa. Francisco Torres te manda muchos saludos, saludos al argentino culiado, dice Gustavo Rojas. Marisol, lo encuentro estupendo. Saludos desde Mar del Plata te mandan. No te creo. Mira, mira, una cantidad de gente que nos está escuchando. Sí, también Carlita Francisco dice rico. Rico, estás cierto. No, se la está ir rompiendo, Jorge, la está rompiendo. Viste, boludo, yo sobre todo grande, ¿sabes cuánto te voy a cumplir? 50 años. ¿Qué era? 50 años, papá. 50 años, 50. Oye, para la gente del Facebook Live, vamos a regalar entradas para que vayan a ver la película. Sí, tenemos entradas, tenemos entradas. yo sé que tiene mucha cercanía la onda que tienen ustedes a la onda de la película, el humor de la película, la forma de abordar los temas que nos importan. Por eso me parece que no nos vamos a equivocar. ¿Me entendés? Si tuviera en Radio Beethoven, quizá... No escucharíamos. no, iría, no, 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 pero yo creo que la gente de Carolina tiene mucha cercanía con el humor. Oye, aquí dice Felipe Adolfo Valenzuela en el Facebook Live, de Carolina, primer argentino buena onda que conozco. Sí, Álvaro. Álvaro Sebastián te manda muchos saludos desde Limache. Buena. Argentino, métete a Messi en la... No, sí, en el orto totalmente, en Messi. Mira, oye, fuera de bromas, me imagino que te duelen esas dos finales con... ¿Qué final? Con Chico, Porque aquí están todos hablando. Mira, sí, la verdad que... A mí me venía... ¿Vos te pensás que uno de los motivos que yo me vine para acá era justamente para poder llegar a un país que empiece a ganar de nuevo? Y... Me gusta estar cerca de los triunfos, por eso tengo tres hijos chilenos, boludo. Y... No, mira, la verdad que sí, me dolió un poco, pero más me dolió que Messi se pusiera a llorar como un putito, como esos gorditos que agarraban la pelota de San Messi. Llegó la pelota que la pelota desvía. Y al final quedó claro cuál era la intención de desviar... Sí, 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 sí. El fracaso de las dos finales. Para, vos pensás lo mismo que un tongo. Sí, yo pienso que un tongo de Messi, de la selección. Yo no creo... Desviar la tensión, eso es lo que pienso yo, y los 17 millones de chilenos. Claro, es verdad que todos los chilenos piensan eso. Yo no creo que fue un tongo, yo creo que fue el ego del argentino metido en Messi. Estaba todo el argentino. Pero tiene que ver con que puede ser un tongo. Puede ser, puede ser, no sé. Pero eso que decís que eso desviaba la onda de no, Chile no ganó. Ah, estos buenos están perdidos. Nuevamente nos ganan. Bueno. Pucha, ¿por qué no te tiráis un... Ah, un... Un... Para desviar la tensión. No, yo creo que tiene que ver con que... Ahí estaba el sufrimiento argentino, boludo. Dios es... Messi es Dios para Argentina. Y si Dios está en el piso y lo están pateando y comiendo tierra, ¿quién nos salva? No nos salva a nadie. Que esa es la desazón del argentino. Y ahora, boludo, perdemos con Colombia. Somos una mierda. Pero tranquilo, nos vamos a ir a escuchar música y luego vamos a regalar también las entradas para que vayan este fin de semana a ver Argentino QL que está en todos los cines, ¿no? Sí, en todos los cines del país porque Santiago no es Chile y estamos en toda la región y la región él le va a la zorra a la película. La gente de regiones tiene una energía preciosa que a mí me encanta también y que hay más tiempo. Entonces, en todos los cines del país tenemos entradas para todos los cines. Ahora, de Punta Arena hace como mierda se la mandamos porque tiene que venir para acá y le conviene. Vamos a escuchar música y ya vamos con los ganadores de las entradas para que vayan a ver Argentino QL este fin de semana en todas las salas de cine del país. Muy bien, seguimos con Jorge Aliz, el argentino guleado argentino QL hablándonos sobre la película tercer fin de semana y con muy buenas cifras en los cines. Sí, tercer fin de semana primero en venta como te decía y no tiene que ver con el primero en ventas hasta con el segundo también me conformo que estoy muy acostumbrado a eso pero tiene que ver con una tendencia al boca a boca que fue precioso de que la gente se caga risa en la sala y se genera algo muy lindo que es como el cine antiguo antes la gente hablaba en los cines comía, goza y no estaba tan hermético la película en algún momento el tema de la carcajada genera que haya risa contagiosa y como que se arma una cosa más ameno como cuando vos seguramente lo haces en el teatro que al estar en vivo rompes y la gente se divierte hablas con la gente entonces eso es muy lindo y era un poco el objetivo hacer una comedia que la gente pasar un momento agradable se cagara de risa y que en el fondo algo quedara y yo creo que tiene que ver con el humor con que el humor es un gran remedio para sanar cosas o para sacarte de estos momentos del letargado que vos te levantas uno se levanta y dice que mierda no tengo ganas no tengo ganas puta falta y está todo mal está todo mal decí que ahora viene el 18 y eso nos levanta el ánimo una catarse una catarse de todas maneras oye bueno queremos pedirte Jorge que invites a toda la gente que está siguiendo el programa para que vaya a ver la película y luego de eso vamos a ir con los ganadores de las entradas para argentino QL invite a toda la gente Jorge gracias por todos los saludos Alex Emanuel Jaime Pérez me mandaron un saludo de Iquique Francisco Razu de Conce Julie Mendoza de Mendoza ah no el apellido Leo Martínez Garrido Nelson Maliquín bueno muchísimas gracias por todos los saludos por todas las energías y los invito a que vayan a ver Argentino Culeado una comedia de humor negro muy cercana a lo que sucede en este país la historia de un argentino que sale de Argentina corriendo y llega a Chile y se transforma en un coleado y que cuenta un poco la historia también de Chile lo que estamos viviendo en estos 20 años con todas las cosas que están pasando en todos los cines del país de Arica Punta Arena le mando un saludo porque estuve muchísimo viajando y me encantan las regiones es precioso es muy distinto el chileno del sur el chileno del centro el norte el de Santiago claro está de todas maneras que bueno que note también la diferencia porque debe pasar lo mismo que en Argentina que al de Buenos Aires también no se lo bancan mucho en provincia porque lo encuentran agrandado pesado imagina un argentino con un agrandado impresionante pero también pasa acá con el de Santiago sí, por supuesto al de Santiago lo encuentran pesado en provincia sí, no encuentran sabor, patú totalmente y tiene que ver con un ritmo que vivimos la gente que estamos en Santiago pero también tiene que ver con una actitud porque muchas veces no se le da pelota a las cosas que suceden en Santiago en regiones claro entonces como que siempre todo llega más tarde y no tiene que ver con el ciudadano común que el santiaguino dice ah, el tipo que vive en Santiago es pedante no los que están esperando un cariñito del gobierno de que se hagan cosas las promesas que se cumplen desde ahí hay más un movimiento a nosotros no nos dan pelota y es muy grande este país es muy grande seis horas en avión y seguís en Chile ¿me entiendes? y en el bueno por eso te digo que el chileno cambia en el norte también bueno en el norte en el norte encontrar un chileno y tiene que aplaudir sí, sobre todo allá en Antoboja acá también en Santiago sí, está llegando mucho está bueno eso ¿no? sí, siempre que sean un aporte que vengan en buena yo creo que hay un aporte hay un aporte mayoritario hay un aporte pero también hay que porque esta cosa no es solamente en Chile en Argentina está pasando lo mismo lo mismo en todos lados somos muchos humanos y hay que tirar las fronteras y hacer un solo país y le ponemos ¿qué le ponemos? el chile argentino bueno, queremos agradecerte Jorge y a ver los ganadores para las entradas a ver, entradas dobles atención dobles para Carlita Castro Luis Antonio Montero y Claudia González la producción del programa se va a comunicar por Facebook por Inbox lo voy a repetir Carlita Castro Luis Antonio Montero y Claudia González se van a comunicar por Facebook porque claro el premio era para para los que estaban siguiendo la transmisión en Facebook Live ya cabros Carlita Castro Luis Antonio Montero Claudia González Jorge muchas gracias que te siga yendo tan bien sigue creciendo como artista no solo lo digo por la película sino que sabemos que eres un tremendo comediante bueno para el stand-up un tipo ingenioso y debe ser el único argentino buena onda que hay en Chile es Salón el Carlito Salón también el Carlito Salón me gusta porque aparte de jugar de fútbol que festeja los goles así que también le mando un saludo a este loco y hay argentinos buena onda ya oiga que le vaya muy bien Jorge muchas gracias chicos gracias saludos gracias 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 ya lo saben este fin de semana y durante toda la semana no se pierdan argentino QL fue nuestro invitado de lujo el viernes aquí en el sacando la vuelta de Carolina